Hola niñitas, que delicia compartir nuevamente con todas ustedes hoy que tengo unos tips a Seal of Camila de lujo ¿Por qué? Porque tengo un super invitado especial ¡Franc Muñoz! Por fin, viste, se notió ¡Qué emoción! No sale el tiempo que tengo esperando este video y por fin hoy se pudo dar como tú dices, el tiempo de Dios es perfecto Franz Muñoz es uno de los estilistas más reconocidos de la ciudad de Miami aparte, es un estilista de Univision atiende a grandes estrellas como Charitín Eliria, Estefan, Diesel Blondé, con Mighty Perroni también entre otras, ¿no? Y Camila, por supuesto ¡Yay! Y muchas más y es por eso que hoy está aquí porque tiene, bueno, muchísimo conocimiento sobre todo lo que tiene que ver con el maquillaje por eso hoy, en los tips a Seal of Camila Franz Muñoz nos va a compartir las bases para cuarentonas Lo primero que quiero compartirles, chicas es que no necesariamente es para las cuarentonas obviamente, las personas que pasan ya los 35 años yo digo que a esa edad es cuando uno empieza a notar todo el maltrato de la edad en nuestra piel hay otras afortunadas que lo empiezan a experimentar a los 38, 39, a los 40 pero en todo caso, lo que quería compartirles es que si ustedes ya se ven en el espejo y sienten que los años se están notando este video es para ustedes Bueno, comenzamos entonces con tu primera recomendación Mira, mi primera recomendación, como siempre les he dicho es hidratar la piel normalmente después de los 30 años uno va perdiendo colágeno en la piel entonces uno tiene que humectarse la piel con tu mejor humectante que a ti te funcione tomar mucha agua y protector solar lo que te ha fijado hoy en día en el mercado de las bases ChapTrain y protector solar me encanta este tip porque aparte que generalmente uno los maquilladores no los escucha hablando de eso pero fíjense que el éxito de una buena base comienza antes de la base con tu planta alimentar la piel el agua, la hidratación de la carita mascarillas, foliantes una vez a la semana no dormir con maquillaje aunque llegues cansada si estuviste de fiesta desmaquillarte por completo porque eso hace que en la noche tu piel agarre toda esa suciedad del maquillaje del polvo de la calle yo veo que aquí antes de las bases tú traes dos productos yo cuando decidí hacer esto son productos que realmente yo uso con mis clientas con personas que son mayores de 40 y menores que tú sabes que a veces personas menores que no se han cuidado la piel y tienen problemas ahora este producto que se llama Beauty Flash o sea belleza instantánea lo que me gusta es de que te refresca la piel automáticamente y no es que te haga un efecto que te haga un estiramiento sino que como te hidrata al 100% la piel tú sientes que la piel se estira pero no estira pero te pregunto esto es una crema que se usa antes del maquillaje la puedes usar antes del maquillaje hay personas que no les gusta mucho la base entonces tú te pones esta crema y te deja la piel más limpia entonces puedes acceder a usar una base más ligerita este producto me ayuda como a refrescar la piel a devolver esa frescura por eso se llama Beauty Flash porque automáticamente tú te la pones ahora si la pones antes del maquillaje tienes que ponerla y no dejarla secar sino que dejarla unos cuantos minutitos y antes que se termine de secar aplicar tu base con toquecitos para que no la corra sino que te mantenga esa frescura bueno, importantísimo este tip me encanta, aparte no la conocía ya me voy a quedar con esto no, mentira, mentira voy a comprarlo ya se llama Beauty Flash y es tremendo tip es de Clarice ahora, el otro es este que acaba de salir al mercado que yo sé que tú eres súper fan de él sí, me encanta lo que me gusta de este es que lo puedes usar antes y después y durante el maquillaje te refresca automáticamente no te daña el maquillaje pero te siguen manteniendo esa frescura en el maquillaje yo amo este producto se llama Quick Fix y les voy a compartir como yo lo utilizo antes de maquillarme luego que me lavo mi carita me coloco me rocio unos cuantos así, miren voy a hacértelo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco se siente divino se siente la frescura por lo que te digo inclusive también lo hago después como les decía antes de colocarme mi crema hidratante lo aplico como se lo acabo de aplicar a Franz o después de maquillarme esos días que son muy largos que ya estoy maquillada pero que me voy a cambiar a casa por ejemplo en vez de lavarme la cara y volverlo a hacer nuevamente todo el maquillaje me aplico un poquito de este Quick Fix y sobre eso me retoco el maquillaje esa es la forma de usarlo protegiéndose como le dijo Franz el cabello súper importante la otra cosa yo te traje productos que son súper económicos en el mercado y también que son caros y yo los uso o sea, realmente este de Nustralina me encanta Nustralina en Nicaragua le dicen Nustrogena o Neutrogena también te iba a decir en Venezuela también le dicen Nustrogena me gusta porque si te fijas tiene un protector solar de 20% tiene retinol te humecta la piel durante el tiempo que lo andes eso es una maravilla este es para esas pieles así que no tienen muchas manchas ajá ah, tú dices que es para pieles que no tienen muchas manchas sí, es que realmente mira, todo lo que son este los tintes o los humectantes con color si tienes manchas no, te las vas a cubrir ahora esto es como para algo ligero del diario si tienes la piel grasosa te aconsejo usar un primer antes o un controlador de grasa mira, pero eso es otro dato que yo no sabía después me copio todo otro dato y lo digo exacto si tienes la piel grasa y te pones esto se te va a ver muy brillosa la piel entonces siempre usa un primer y todo eso para que te des efecto a mí me preguntan usa los dedos o usa una esponjita y todo eso por higiene nosotros las maquillitas usamos las esponjitas pero yo recomiendo que para el uso personal usen los dedos ¿por qué? porque el calor corporal de las manos ayuda a difuminar todo lo que son las bases y las cremas maravilloso tremendo tip porque siempre tengo invitados de dibujo entonces viste que cubrimiento tiene muy ligerito pero bonito porque tiene un cubrimiento satinado también eso te iba a decir se ve como un pequeño glow por ejemplo a mi tipo de piel esto sí le va porque yo no tengo mucha mancha y a la vez soy seca mi piel es bien seca entonces a mí sí me funciona esto de neutrógena o neutrogina se llama ¿cómo se llama? healthy skin sorry for my english yeah sorry for mine too Sofia Vergara thank you so much no sé que está de moda no claro mi amor thank you Sofia because you open a path for us for latin people thank you very much we love you Sofia for speak with accent accent no accent accent ¿sirviste? a lo Camila ahora como segunda opción esta es un poco más de otro precio no tiene un reggae de 35 dólares pero igual es alcanzable lo que me gusta de esta que tiene un 30 de protector solar ajá maravilloso y que tiene 16 horas que puede mantenerse en tu piel sin tu sabes de base cual te hace ay que bueno ahora lo que me gusta de esta también que para esas pieles que tienen un poquito de mancha o quieren cubrir un poco más la piel estas tienen como un 80 casi el 100 diría yo de cubrimiento que bueno o sea que podría decir yo de que es una full cover y lo que me gusta acá a mí es que con una gotita miren con esta gota todo lo que aquí ya limpiamos la anterior aquí vamos a acercar un poquito la cámara y mira con esa gota como te curo para que lo vean wow cubre muchísimo y tienes cuánto de protección solar ¿cuál es el factor? 30 30 wow muchísimo y mira 16 horas desde que el color se mantiene o sea que no se te va a cuartear ni a desaparecer y miren como cubre se llama derma finish y tú viste la gotita que usé mira pon una mano para que vean la diferencia entre una mano y la otra miren y esta base ¿te parece que le sirve a pieles secas y a pieles grasosas? porque lo bueno de estas de que no van a necesitar polvo o sea que la piel grasa la va a matizar y como les dije anteriormente si tu piel es grasa siempre recurre a un primer o a un controlador de grasa que eso te va a ayudar a que tu base te dure muchísimo eso es un dato súper importante recomiéndanos un primer porque yo leo sus mentes yo sé que ellas están pensando Kami y después entonces a lo mejor tú no lees en los comentarios este Urban Decend también tienen unos primeros muy buenos o sea yo yo uso me gusta mucho el de Nars también Nars o primer de Urban Decay pero mira tú acabas de dar un dato importantísimo que quiero resaltar y es el del polvo tú sabes que yo a partir de los 36 ya dejé de usar polvo porque yo me colocaba polvo y me sentía que se me agrietaba toda la piel esta es ideal para eso porque digamos hay bases como esta que son un poquito más grasas que vas a tener que recurrir al polvo ahora ¿cuál es el secreto del polvo? que si ya la base tiene color no recurra a polvos que traigan colores recurre a polvos traslúcidos muy importante que sepan el kit del polvo cuarentonas traten de buscar bases que no necesitan polvo seguimos con el de Dios ahora pago con la de Dios que I love you ay claro ¿y quién no? imagínate eso sí la rabia que me da que no le dan descuento a unos maquillistas y mira como los recomienda a uno mira verdad publicidad 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 pero todo esto es por ustedes porque ella me dijo no yo quiero las mejores bases las que realmente tú usas para que le des el tip a ella pero es que ayer cuando me encontré a Franz en Univision y le pregunté lo de las bases y me empezó a hablar de todos sus datos y a darme las marcas me pregunta Camila pero en tu canal podemos hablar de marcas y yo le digo claro que sí porque a mí me gusta que todo lo que ustedes escuchen aquí sea 100% real exacto honestamente si cualquiera de estas marcas quiere contratarnos para hacer publicidad nosotros muy felices Dios dame un descuento me estás dejando en la calle pero niñas que sepan que todo lo que uno recomienda es 100% real porque es que esa es la idea si no bueno si te fijas muchas cosas las estoy sacando de mi caja de maquillaje o sea no es de que nos estén pagando para nosotros enseñarles estos son productos que realmente yo como profesional los utilizo bueno entonces hablamos de Dior la Nude Air ahora que es lo que me gusta de la Nude Air que es como un suero la quiero yo no la tengo es como un suero y ahora como les digo cuando son las bases personales yo prefiero utilizar los dedos las yemas de los dedos porque ese calor corporal te va a ayudar mira pero una pregunta cuando tú me has maquillado tú me pones esa a veces ay porque a veces pichilla porque no te quieren atar la niña en ti no hablemos de dinero ahorita mira una gotita ahora córrela y vas a sentir que es súper sedosa y mira el cubrimiento que te va dando pero vas sintiendo como si fuera un suero como si fuera un aceitito para la piel como si fuese la vitamina C que uno se coloca en las mañanas por eso se llama se llama un suero y mira como cubre exacto y viste que es como mate como semi mate no es grasosa no es 100% mate y lo bueno es que la piel lo va absorbiendo ¿cuánto cuesta esto? esta sale como en 58 con los impuestos yo creo que también es como 60 bueno ya voy a tener que irla a comprar porque la verdad es que me encantó ¿por qué les digo yo que utilicen sus dedos? miren la diferencia de usar yo usé dos gotitas contigo ahí ajá aquí está vamos para que lo vean aquí aquí dos gotitas ajá ¿qué pasa? si yo uso una esponjita no me da el mismo efecto ¿ves? y la estoy dejando toda aquí tienes toda la razón mira me encanta es a ti y mira la diferencia como te puse aquí te pusiste tú con los dedos y mira como oye te la difuminaste es mejor mira me encanta todo me quedo aquí en la esponja cuando las bases son ya en pasta que no les recomiendo a mujeres de 40 que este es el objetivo del video sí que se los pongan ahora esta es recuérdame eso los tipos de bases que nosotras las cuarentonas por nada del mundo debemos usar las bases en pasta ajá las que son en mousse también son muy secas y eso se va a cuartear o los polvos compactos yo sé que por ejemplo en Nicaragua en Latinoamérica usan mucho el polvo compacto el polvo compacto sí primero te sellas el poro pero sí es terrible te deja pancake te deja una piel artificial esos polvos compactos yo los recomiendo más para la gente joven que no tiene de 20 sí que se pusieron un poquito con brocha y ya les quedó su piel bonita que esas niñitas de 20 si no se ponen nada también tienen la piel bonita no pasa nada tú me pediste tres pero también yo les quería compartir este que yo uso mucho que es como el airbrush también el de Dior ahora esta tiene dos oposiciones o lo aplicas el rocío como viene así como un airbrush o la puedes poner con brocha y con esponja también a veces pero mira por ejemplo y siempre tiene que hacer como suavecito ¿no? porque si lo pones directo te crea como ese esa gotita y mira esto queda así y ya queda así ya wow miren y cubre espectacular y si pones otra capita si necesitas más cubrimiento pones después otra capita eso es lo bueno ahora aquí si no hay desperdicio yo uso esta brocha que me encanta ¿qué marca es? esta se llama Artist y mira por ejemplo cuando la pones en la piel y se siente rico y no pierdes porque lo bueno de esta brocha es de que queda arriba el producto mira eso ah pero es una maravilla con estas brochas mira y viste que cuando usas esponja se queda toda la esponja pero la esponja exorpe estas brochas son Artist vamos a darles si se llama Artist fascinada con este airbrush de Dior ya saben Dior mira entonces esto tampoco necesita polvo encima para nada porque si te fijas mira la textura que te da te da un terminado satinado y si te fijas es seco o sea no es que sea seco sino que queda mate no necesitas polvo para ahora si te pones polvo entre esas cambia la textura del airbrush y ya no te da ese terminado así bonito no 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 yo estoy realmente feliz de haberte invitado yo quiero que vengas toda la semana bueno que nos sigan que le den click ahí me gusta no para que claro que les den me gusta que compartan este video y también hoy que es la primera vez que tengo a Franz Muñoz de invitado quiero decirles a todos ustedes quiero presentárselos ya vieron lo especial que es lo simpático que es pero sobre todas las cosas lo talentoso que es así que quiero que lo sigan en sus redes él está en Instagram como Makeup by France en Twitter Makeup by France y me pueden conseguir en Facebook como Makeup by France también todo el mismo yo estoy demasiado emocionada de que voy no manate tú cuánto me te habías dicho de estos videos hasta que por fin que se dio y estoy triste porque no cuadramos para grabar otro hemos debido grabar otro pero bueno ya sé que bueno te tengo el próximo ¿cuál es? siempre nos preguntan en las paletas de sombras y por qué nosotros usamos tantas sombras yo realmente uno de mis tips de mi maquillaje si tú te has fijado son súper naturales y yo solamente utilizo tres colores con tres colores tú tienes para resolver para el día y para la noche bueno ese es el próximo video y cómo se va a llamar ese video porque te voy a comprometer Jackie no sé cómo le ponemos tres sombras para el día y para la noche vamos a rifar esta paleta de Laura Mercier y la podemos enviar a cualquier lugar del mundo aquí tenemos gente amada de allá de Argentina de allá de Uruguay ay esos asados ay qué delicia che tenemos gente de Colombia tenemos gente de Chile tenemos gente de España por cierto quería decirle a la gente de España que tú sabes que ahorita que acabo de visitarlos cuarentonas para ellos es una palabra como fuerte se les dice cuarentañeras allá así que para que sepan pero es lo mismo que para nosotros el término cuarentona es un término bonito que habla de lo lindas que podemos ser desde que otro lugar nos siguen bueno desde Nicaragua desde República Dominicana México tenemos muchísimos seguidores en México y bueno y otros países bueno con el compromiso de este señor de hacer un nuevo video con regalo y todo con regalo y todo y también te invito a que vayas a conocer mi país que te va a encantar tienes que ir ay claro que si manden un saludo a toda tu gente a toda mi gente de Nicaragua ustedes saben de que los quiero los adoro voy a aprovechar ya que estamos hablando de nuestros países de nuestra gente de nuestra tierra de nuestro amor más grande a saludar a la gente amada de Venezuela que son mis principales seguidores mis principales compañeros críticos amigos los que me han seguido desde hace tantos años y a quienes les debo toda mi carrera la verdad Venezuela te amo con todo mi corazón y significas mucho mucho para mí fuerza y fe en estos días venezuelas y que no están solos también aquí en el sur de la Florida estamos unidos nosotros nicaragüenses colombianos de todas partes unidos con toda su causa los queremos y pa'lante quiero invitarlas a que pues compartan este video para que la familia sea cada vez más grande y llegue a todos los rincones del mundo y a suscribirse a mi canal YouTube si todavía no lo han hecho solamente hacer clic en el botoncito rojo que está ahí abajo y dice subscribe o suscribirse sirve para que cada semana les llegue a su email la notificación de lo nuevo que vamos subiendo aquí los quiero Dios los bendiga un abrazo y un beso que huele desde aquí hasta allá Dios te bendiga mi amor gracias por acompañarme ¡Gracias!